No te vayas Nena, ya no es mi cuerpo, no es mi cuerpo Y lo único que yo te pido hoy Que saltes y que bailes contra la pared Y lo único que yo te pido hoy Que saltes y que vuelvas a controlar mi ser No, nena No, no, no te vayas del lugar No, nena No que hay, me digas que no hay más No digas que sí Es solo lo que hay que fingir Y no te vayas, nena Estás adentro, estás adentro Son solo dos cosas que entenderás Que no hay que hablar Solo hay que gritar Y no te vayas, nena Ya no es mi cuerpo, no es mi cuerpo Y lo único que yo te pido hoy Que saltes y que grites contra la pared Y lo único que yo te pido hoy Que saltes y que vuelvas a controlar mi ser No, nena No, no, no te vayas del lugar No, nena Ahora que te digo Siempre hay más No, no, no te vayas del lugar Y lo único que yo te pido hoy Y lo único que yo te pido hoy Que saltes y que bailes contra la pared Y lo único que yo te digo hoy Que saltes y que vuelvas a controlar mi ser No, nena No, no, no te vayas del lugar No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no Ahora que yo digo Siempre hay más ¡Felicidades! 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 ¡Felicoxide!